Muy buenas noches, ¿estamos en el aire ya? Ah bueno, buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a la presentación de nuestro programa, son las 10 con 3 minutos, gracias, gracias de verdad por la audiencia y felicidades para todos en estas navidades, ojalá que la pasen bien, ojalá que la estén pasando bien y que las expectativas sean altas, aunque aquí hay todavía mucha pobreza en República Dominicana, en la navidad la sociedad se torna muy solidaria, el gobierno se torna muy solidario, el empresariado se torna muy solidario, los dominicanos que viven fuera, los que vienen y los que mandan cosas desde allá, se torna muy solidario, el vecino se torna solidario, todo el mundo genera una solidaridad colectiva y permite que todo el mundo, por lo menos en esos días, la paz se viene. Yo recuerdo que por mi casa hasta la comida se la intercambiaba, ¿no?, en la navidad, sobre todo en la cena de noche, bueno, que yo insisto, bueno, pero eso lo voy a decir la semana que viene que está más cerca lo del 24. La semana pasada, específicamente el viernes, nosotros estuvimos en Barahona. Barahona fue la capital, atención a Caro, Barahona fue escogida como la capital del sur para hacer una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados que recogía los resultados de 12 foros legislativos que se hicieron en las provincias del sur. Y fuimos allá y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene un edificio, una infraestructura formidable, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no tiene que envidiarle nada a ninguna universidad en ninguna parte del mundo, en materia de infraestructura, no de contenido. Ahí nosotros se dieron las condiciones y preparamos una sesión súper interesante, con muchísimos temas interesantes y logramos la aprobación de la ley sectorial de foresta y medio ambiente. Y resulta que yo estaba hablando allá en emisoras locales que me hicieron el favor de entrevistarme sobre el tema de la discriminación que la República Dominicana, igual que la mayoría de los países del mundo, tiene con el sur. Lo que llevó obligó a Benedetti a escribir un poema que dice que el sur también existe, recordándole al mundo, a los gobiernos, a las autoridades que el sur también existe. Pero eso es una visión de pobreza que impide que el sur o cualquier sur de cualquier parte tenga las condiciones mínimas de desarrollo, de oportunidad de desarrollo que tiene la demás zona del país. Eso es una cuestión de desarrollo. El caso de Las Vegas, por ejemplo, en el oeste norteamericano, bueno, Las Vegas no tiene las condiciones que tiene Nueva York ni que tiene el centro de Estados Unidos. Pero, ojo con eso, ellos permitieron a través del juego de azar que lo que no se permite en ninguna otra parte de Estados Unidos se permite en Las Vegas. Entonces, en Las Vegas se genera un nivel de ingreso por concepto de juego de azar. Pero en Las Vegas, en invierno, hay que poner calentadores panorámicos porque la gente no aguanta el frío esperando los taxis. Y en verano hay que poner rociadores panorámicos porque la gente no aguanta el calor esperando los taxis porque tiene un clima extremo Las Vegas, Nevada. Ustedes se imaginan que los desarrolladores de Las Vegas, Nevada se encuentren con el sur de República Dominicana, una mano de obra súper barata, una ley de incentivos fronterizos, otra ley de incentivos turísticos y un clima el año entero de 30 grados que permite cualquier tipo de actividad al aire libre para los que buscan turismo de sol y que llueve poco para que esas actividades no se interrumpan. Pero que además de eso, que además de eso, nosotros le digamos a todo el que quiera una licencia de turismo con beneficios extras que se vaya al sur a ponerle, el que quiera un casino de juego que se vaya al sur. Ustedes se imaginan eso, que aquí se adopte la misma política de agresividad turística, de juego de azar con el sur como se adoptó en Estados Unidos con Las Vegas, lo que pasaría en ese sur en 5 o 10 años. El PLD tiene 20 años dándole vuelta a Bahía de las Águilas y no tiene una habitación ahí, en 20 años de gobierno. El PLD fue que destapó el escándalo de Bahía de las Águilas cuando Wilton Guerrero era director del IAD. El último gobierno de Balaguer empezaron a repartir asentamientos, a repartir títulos de asentamiento agrario en medio de una playa de la playa más bonita del Caribe, una cosa asquerosa, ¿no? Y ahí están dándole vueltas, jugando a la democracia, a la justicia chatarra y no hay una habitación en Pedernales, la playa más linda de Latinoamérica, una cosa impresionante. Cuando yo fui a Pedernales hace dos o tres años con el sol de la mañana, que no había una silla plástica donde sentarse, que no había donde hacer pipí, yo dije por eso somos pobres, por eso somos pobres. Miren eso que ustedes tienen en sus pantallas. Ahí no hay una silla plástica donde uno sentarse. Para nosotros comer en Bahía de las Águilas hubo que montar una plancha de playwood sobre dos tanques y ponerle un mantel de cuadrito por arriba y mandar a buscar la comida a un restaurante, que le dicen creo que la cueva, que ahora le hicieron un homenaje en la sesión extraordinaria que tuvimos en Puerto Plata, al promotor, al dueño de ese restaurante, el único que existe en Bahía de las Águilas, y dos o tres casetas de medio ambiente. Y eso abandonado, ahí dándole vuelta, que una sentencia de que para no tener que pagar esos terrenos, ¿qué tiene que pagar de qué, hermano? Todos esos títulos son falsos, declara esa vaina de utilidad pública y ya. Y paguele al que demuestre que un título de esos tiene asiento de legalidad. Y punto, y siga para adelante con el desarrollo. Y que resulta que esa actitud frente al sur no solamente se refleja en términos de inversión turística. Yo tengo una huelga hace cinco años, desde el 2012, que no voy al play. Yo soy liceísta. Heredé el liceísmo de mi papá. Mi papá era liceísta y escuchaba los juegos en un radio. Y yo lo escuchaba con él. Y heredé eso de él. Y se lo agradezco porque me gusta mucho el béisbol, tanto el de aquí como el de grandes ligas. Pero yo no voy al play desde el 2012. Si tengo una gorra del liceí muy ápera, guardé en mi casa. Porque yo digo que hasta que el sur no tenga un equipo, yo no vuelvo al play. Y yo no soy sureño, yo soy de aquí. Pero aquí tenemos dos equipos. En el este hay dos, en el cibajo hay dos, y en el sur no hay ninguno. Y eso yo le decía a los medios locales de Barahona. ¿Por qué ustedes no tienen equipo de béisbol? Porque ustedes tienen que ser de las águilas, o de las estrellas, o del escogido, o del liceí, o de los azucareros, o de los toros, o de los gigantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes no pueden ser de los mineros del sur, o de los tomateros. ¿Por qué? ¿O de los indios del sur? No. Porque hay una discriminación que se preside. Yo espero generar un movimiento para que los sureños se rebelen contra esa discriminación. Que se rebelen contra esa discriminación. Que se rebelen en el Congreso, que se rebelen los sureños en los medios de comunicación, que se rebelen los sureños en las universidades. Para que nosotros podamos generar una campaña nacional de que el sur se respete como Benedicti, que también existe. Y nosotros sometimos un proyecto en el Congreso para que el gobierno haga un estudio de factibilidad. Un estudio sobre la factibilidad de estimular financieramente con dinero público al menos un equipo de béisbol. Si yo fuera presidente, fueran dos. Uno en el sur corto, en San Cristóbal, y otro en el sur profundo, en Barahona o en San Juan. Porque están las infraestructuras dadas. Hay estadios. Tanto en San Cristóbal como en Barahona o como en San Juan. Y hay infraestructura vial. Usted llegaría más fácil al temisto que es METS, al estadio de San Cristóbal, desde aquí de Santo Domingo, que al estadio de Quisqueya. Más rápido. Más rápido. Desde aquí a San Cristóbal que de aquí al Quisqueya. Entonces, nada, los sureños tienen que empoderarse y hacerse respetar. Tienen que hacerse respetar para que no lo discriminen. No solamente como en el béisbol, porque el béisbol esconde otras discriminaciones. Discriminaciones presupuestarias de asignación de gasto. Donde más se concentra la pobreza es en el sur. Donde hay más embarazadas adolescentes es en el sur. Donde hay más brotes de dengue es en el sur. En el sur hay una discriminación terrible y eso tiene que terminar. Esa visión tiene que ser más horizontal y más integral y mejor distribuida a las cosas. Bueno, señores, por otro lado, antes de irnos al cambio, bueno, no. Yo creo que debemos irnos al cambio. Debemos irnos al cambio porque ya agotamos este tiempo de la introducción. Vámonos al cambio. Y cuando volvamos, el Partido de la Liberación Dominicana está cumpliendo 44 años. 44 años se está cumpliendo. Hoy es el 13 de diciembre, pasado mañana. Cumple el Partido de la Liberación Dominicana 44 años, de los cuales 21 tiene en el poder y 23 en la etapa de construcción, en la etapa de Juan Bosch. Un partido maduro con un paquete de conflictos, con un paquete de aciertos, con un paquete de contradicciones. Y entonces nosotros, después de la pausa, vamos a analizar el impacto del 44 aniversario del Partido de la Liberación Dominicana en la vida dominicana porque el PLD es nuestro personaje del día en la noche de hoy. El Partido de la Liberación Dominicana de la Liberación Dominicana La luz de la Navidad eres tú, cuando con tu ejemplo iluminas la vida de los demás ciudadanos. Alcaldía del Distrito Nacional. Buenos días, chicos. Buenos días. Ellos están preparados. La espera terminó. La emoción ya se siente. Inicia la gran final de la octava edición de los Juegos Deportivos Escolares 2017. La provincia de Santo Domingo se viste de gana con la participación de más de 3.000 estudiantes atletas de 21 disciplinas de todo el país. En una gran fiesta deportiva. Del 5 al 10 de diciembre en las instalaciones deportivas del municipio de Santo Domingo Este y el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Juegos Deportivos Escolares 2017. Ministerio de Educación. Tus remesas llegan premiadas con Ban Reservas. Por cada 50 dólares o euros que recibas o envíes por Ban Reservas, obtendrás un boleto. Depósitalo en las urnas en nuestras oficinas y podrás ganar una Kia Sportage 2018. Mientras más remesas recibas o envíes, más oportunidades tienes de ganar. Participa en estas remesadoras. Ban Reservas. El banco de los dominicanos. Desde el momento en que te planificas para viajar, un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASIL. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil y DAAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Este viernes, el Partido de la Liberación Dominicana celebra su 44 aniversario. Fundado el 15 de diciembre de 1973 por el profesor Juan Bosch, el PLD surgió producto de la división del Partido Revolucionario Dominicano, del que Bosch era fundador y máximo dirigente. Desde el 1978, el partido ha participado en las 11 elecciones presidenciales que se han celebrado en el país. Su estructura se compone de un comité central, un comité político, congreso ordinario, presidentes municipales, presidentes provinciales y comités intermedios. Como de costumbre, la dirigencia del PLD en el país y en el exterior realizarán actividades conmemorativas a esta fecha. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, señores, miren, 44 años tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Yo tengo toda mi vida adulta en el PLD y le agradezco muchísimo al PLD mi formación porque el PLD fue quien me enseñó a mí a estudiar. No fue la escuela pública dominicana, fue el PLD porque el PLD era un centro de pensamiento. Así fue que Don Juan lo concibió porque Don Juan quería un partido distinto, como él le llamaba, un partido único en América Latina. Y escribió todas sus bases y sus métodos, yo digo que yo no me inscribí en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo digo que yo me gradué de PLDista porque yo tuve que durar dos años estudiando. Vamos a volver aquí, por favor, Caro. Yo duré dos años estudiando en el PLD para poderme graduar de miembro. Yo duré dos años estudiando, media carrera universitaria. Pero ahí fue que yo aprendí lo que era la organización, la disciplina, el método. Ahí fue que yo aprendí cómo interpretar la historia. Ahí fue lo que yo aprendí que era el fenómeno de la inflación. Ahí fue que yo aprendí que era lo que era el feudalismo. ¿Qué son los modos de producción? ¿Qué es la economía? Toda esa vaina, el impacto que tuvo el hecho de que a nosotros nos colonizaran los españoles y no los británicos, o no los franceses, o no los alemanes. ¿Qué es lo que es el capitalismo? ¿Qué son las clases sociales? Esas bases que uno utiliza para analizar la sociedad fue en el PLD. Porque yo no me inscribí en el PLD, yo me gradué de PLDista. Y entonces Juan Bosch decía que nosotros, que él se fue del PRD, decía Juan Bosch. Él decía porque el PRD se había agotado históricamente, había cumplido su misión, se había desnaturalizado. Y miren cómo está el PRD, disminuido a su mínima presión. Juan Bosch era un genio de la política. Él entendía. Y él nos decía a los PLDistas, ustedes no pueden reproducir los vicios de la sociedad. Porque si repiten los vicios de la sociedad, van a formar parte de ellos y no la van a poder dirigir. Eso nos decía Juan Bosch a los PLDistas, a los que estaban con él en esa época, pero que uno lo ha leído todo eso, yo tengo toda la sobra de don Juan. Pero ¿qué resulta hoy en día? Bueno, desde que don Juan tenía la debilidad de que ponía sus principios por encima de sus objetivos políticos. Y el Partido de la Liberación Dominicana no puede hacer eso porque no va a mantener el poder. Tiene que haber una armonía entre la naturaleza y las características del poder y los principios éticos que nos rigen. Tiene que haber una armonía con eso. Entonces, esa armonía yo la defino como la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Es lo que mantiene la vida. Los planetas que están antes de la Tierra, Mercurio y Venus, no puede haber vida como la nuestra porque todo se está quemando ahí. Los planetas que están lejos de la Tierra como Neptuno, lejos del Sol, no hay vida porque sencillamente ahí no llega la luz. Todo está congelado. Se está quemando pero de frío. Entonces, nosotros no podemos acercarnos mucho. Imagínense que Juan Boa es como una especie de Sol. Los peledeítas, si nos acercamos mucho a él, nos quemamos con sus principios. Pero si nos alejamos mucho de él, no nos da su luz y caemos en los problemas que tenemos ahora. ¿Y cuáles son los problemas que tenemos los peledeítas ahora? Que estamos caminando el mismo camino que caminaron los peledeítas y los reformistas para joderse. ¡El mismo camino! Es como la migración de los ñu en África. Que saben que se van a joderse y cruzan el río y cruzan el río. Entonces, nosotros tenemos unos conflictos internos que nos llevan a comportarnos por la ambición de poder y el ego. ¿Cómo se comportó el PRD? ¿Cómo se comportó Jacobo y Jorge Blanco y Peña Gómez? Y terminaron muertos, presos. Y don Antonio Guzmán hasta se dio un tiro. Pero, malogró su vida y la de su familia, que vivieron en un luto permanente después de su muerte. Y Jorge Blanco preso. Y más luta se fue del PRD y formó un partido. Peña Gómez se fue y formó otro. Y permitieron que Balaguer llegara otra vez, en el 86. Y nosotros nos estamos matando igualito que ellos, como si no nos sirviera eso de espejo. Pero además, coño que tenemos una ideología bochita. Y que nos dicen lo que tenemos que hacer en cada caso. Nadie quiere leer a Boch. Nadie lo quiere leer. Pero yo no estoy diciendo que asuman a Boch completamente. Pero por lo menos leanlo. Porque si lo asumen completamente, quizás se quemen. Pero por lo menos que lo vean. Para que no repitan los errores del PRD y del Partido Reformista. Que son partidos que eran más anteriores que nosotros. Y se han reducido los dos a su mínima expresión. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido de la Liberación Dominicana, tiene un aspecto positivo. Y es que los estatutos del PLD siguen siendo las ideas de Juan Boch. Si mañana sacan a Boch de los estatutos del PLD, al otro día yo me voy. Yo me he quedado en mi partido, primero porque yo soy PLDista de verdad, de verdad. Y segundo, porque si esos estatutos se mantienen ahí, la próxima generación que venga a dirigir el PLD puede retomar esos estatutos. Y si esos estatutos se mezclan con esa capacidad electoral que tiene el PLD. No es como dice Leónel hasta el 44, no. El PLD se mete 50 años más en el poder. Si esos estatutos que están ahí se mezclan con esa capacidad electoral que ha desarrollado el PLD del 2000 para acá. Cuando el PLD cambió de un partido vertical a un partido horizontal. O sea, se fue hacia el extremo del populismo electoral. Y abandonó todo lo que eran los métodos de trabajo bochista. Y no debió hacer eso, debió crear una armonía entre las dos realidades. Que le permitieran entonces ahora poder capear o evitar esta crisis absurda. La crisis por el padrón en el PLD para mí me parece una crisis absurda. Que no es una crisis por el padrón nada, es una crisis de confianza. Porque los principales líderes no se tienen confianza en el PLD. Y esa crisis de confianza que ha derivado, que ha degenerado en una crisis por el padrón que se ha abierto, que se ha abierto, que es cerrado. Impide que se vean logros como el que yo ponía en las redes sociales esta tarde. En el año 2004, cuando el PLD retomó el poder, en el año 2004, el presupuesto en educación era de 12 mil millones de pesos. ¿Y cuánto es hoy? Ah, ustedes saben cuánto es hoy. Estamos hablando que hoy es de 152 mil millones de pesos. 140 mil millones de pesos más después que el PLD volvió en el 2004. Pero esas cosas no se pueden ver. ¿Por qué? Por la sombra de la crisis interna y las dos debilidades que más afectan al gobierno. Que son la crisis de la seguridad y la crisis de la transparencia, que va a ser el tema del próximo segmento. Pero ayer yo decía que cuando el PLD retomó el poder, en el año 2004, la reserva del Banco Central debía 34 millones de dólares. Eran de menos 34 millones de dólares. Ustedes saben cuánto hay hoy en la bóveda del Banco Central, respaldando las actividades financieras en República Dominicana, repaldando ese gasto público, 6 mil 200 millones de dólares hay en bóveda en el Banco Central del 2004. Para acá hemos procurado ese ahorro de divisas, 6 mil 200 millones de dólares. Y cuando el PLD llegó al poder en el 2004, era de menos 34 millones de dólares. Ah, pero esas cosas no se ven. Ustedes saben que nosotros tenemos más de 5 mil centros escolares en tanda extendida. Los muchachos están llegando, corridos, 8 horas de clase. Más de 5 mil escuelas en tanda extendida. Los proveedores de desayuno escolar eran 200 y ahora son más de 800. ¿Por qué? Por la actitud del Partido de la Liberación Dominicana del Poder, pero eso no se ve. Cuando llegamos al poder en el 2004, ustedes saben cuánto afiliado tenía Senasa. 50 mil. ¿Saben cuánto tiene ahora? Casi 4 millones. Esas cosas no se ven. Por estar peleando por el jodido padrón. Por estar peleando por el jodido padrón. Y no hemos tenido la posibilidad de asumir un proyecto de poder colectivo político. Colectivo político. Ustedes ven esas tres muchachas que murieron alrededor del parque de las luces. Que se envenenaron por el monóxido de carbono de vehículos. Esas muchachas eran PLDistas las tres. Además de dominicanas, que es lo primero. Eran hijas de un subdirector de bienestar estudiantil del gobierno. Y esas muchachas murieron, esas muchachas murieron, dos, catorce y veintisiete años tenían. ¿Ustedes saben por qué? Porque el PLD permitió que un funcionario en el 2015 dijera que en este país no se va a exigir la revisión de los vehículos. Pero, ¿ustedes se imaginan en un partido que en sus métodos de trabajo tiene la organización y la disciplina? ¿Y qué permite ese desorden del tránsito que hay en República Dominicana? Una contradicción pura con nuestros principios partidarios. Entonces, yo creo que el Partido de Liberación Dominicana debe tomar este 44 aniversario para reflexionar. Creo que el lunes tenemos un almuerzo en la Casa Nacional, los que somos miembros del Comité Central. Y ojalá que además de comer y beber, nosotros saquemos tiempo para reflexionar. Porque lo menos que merece el profesor Juan Bosch es que nosotros terminemos, por lo menos esa segunda generación, como terminó el PRD y el Partido Reformista, reducidos a su mínima expresión. Porque por eso fue que él salió del PRD. Vamos a hacer un cambio y cuando volvamos, escuchen este tema. El año 2018 tiene que ser declarado por el gobierno del PLD como año de la seguridad ciudadana. Porque dicen todas las encuestas que la inseguridad es el principal problema de los dominicanos. Y ustedes han visto los casos que han pasado en esta semana. Con eso venimos después de la pausa. La Navidad es tiempo de alegría. Tiempo de reafirmar la voluntad de servir a los demás con esperanza, deseos de progreso y felicidad. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES desea a todos los industriales, comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios, agroindustriales, agroindustriales, emprendedores, trabajadores y pueblo dominicano en general. Una feliz Navidad y próspero y venturoso año 2018 con solidaridad, voluntad de trabajo y progreso. ¡Feliz Navidad! Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Inclusión Desarrollo Tecnología Indotel se transforma y avanza. Cada minuto cuenta, pero hay minutos que cuentan más que otros. Aero Ambulancia, por eso ha estado presente todos los días, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Para cuando esos minutos representan la vida, estar ahí. Aero Ambulancia, cuando los minutos cuentan. Un servicio de Elidosa Aviation Group. Con comprobando, sin comprobando. ¿Sabías que esa pregunta es un error? Todas las facturas deben tener comprobado. Lo que debes especificar es si la necesitas para consumidor final o válida para crédito fiscal. Es fácil darse cuenta. Ambas deben decir cuál tipo de comprobante tiene. Con crédito fiscal, está ligado a tu negocio. Y para consumidor final, sí es solo una compra personal. Revisa tu factura. Que no se queden con criterios. Para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Stacy Cordero Cruz, de 20 años, salió el fin de semana a divertirse con una amiga a quien apodan La Flaca, pero nunca regresó a su hogar. Al día siguiente fue hallada muerta en unos matorrales del kilómetro 14 de la autopista Duarte, en el barrio Canaán de Los Alcarrizos. Stacy había sido estrangulada. La policía ha detenido al esposo de la víctima para fines de investigación. El asesino de la joven alegó que cometió el crimen porque ésta supuestamente le había contagiado con el VIH. Santo Sedano, el confeso violador y asesino de la niña de 11 años, Rosayvi Maite Gil Rivera, narró según informaciones de Diario Libre que aprovechó que la niña pasaba por el frente de su casa en el momento en que la llamó y le pidió que le comprara un refresco en un colmado cercano. Cuando la niña regresó, la invitó a entrar a su casa, llevarle el refresco y fue en ese momento cuando la atacó, desnudándola, tirándola al suelo, violándola y ahorcándola. Luego del forcejeo, dijo, tocó repetidas veces el rostro de la niña y al ver que no reaccionaba, decidió ocultar su cadáver detrás del edificio del ayuntamiento de la otra banda. El próximo jueves se le conocerá medida de coerción por este horrendo hecho que ha consternado a la población. Por otro lado, el pasado viernes, un hombre mató con un pico de construcción a su padre de 79 años de edad en el municipio de Los Alcarrizos. Héctor Antonio Florentino Paulino, de 33 años, quien fue detenido al día siguiente de cometer el crimen contra Antonio Noel Florentino Arias, estaría drogado cuando su padre le reclamó por este supuestamente haber robado en casa de un vecino, lo que habría motivado la acción violenta. Finalmente, luego de una cirugía que duró varias horas, cirujanos y urólogos reconstruyeron el pene de Samuel Ventura García, el hombre al que su expareja intentó cercenarle el órgano genital con un cuchillo, tras sedarlo cuando ambos se encontraban en una cabaña en Puerto Plata. La agresora, Johanny Díaz, quien se encuentra detenida, dijo que cometió la acción por las agresiones físicas y amenazas de muerte que éste le hacía, versión que Ventura García, de 44 años, niega, afirmando que la relación de ambos había terminado porque ella era celosa y violenta. La víctima, que estuvo en cuidados intensivos, se encuentra en recuperación. Miren, el año 2012 Danilo, el primer gobierno del presidente Danilo Medina, lo dedicó al fortalecimiento del Estado social, democrático y de derecho. El año 2013 lo dedicaron al bicentenario, al 200 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. El año 2014 lo dedicaron a la alfabetización. El año 2015 lo dedicaron a la primera infancia, al tratamiento, a la atención de la primera infancia. El año 2016 fomento a la vivienda y el año 2017, este que estamos ahora, al desarrollo agroforestal. Esos son los cinco años que Danilo ha estado al frente del Estado. Yo creo que el presidente Danilo Medina tiene que dedicar el año 2018, 2019 y 2020 a dos temas fundamentales, transparencia y seguridad. Y si quiere que le meta tecnología, pero particularmente yo que creo tener un proyecto de ley que desde que empiece la legislatura lo voy a someter, que crea un nuevo modelo de seguridad porque me he dedicado a eso, creo tener el único proyecto de seguridad en República Dominicana que tiene un sustento en investigación, porque me he dedicado muchísimo tiempo a eso. Y quiero regalarle ese proyecto de año nuevo a la sociedad dominicana, ese proyecto, ese nuevo modelo de seguridad. Y ojalá que el gobierno lo asumiera, para mí fuera el gran honor que mi partido asumiera eso. Yo dudo que lo haga, pero si lo hace me sentiría muy bien. Por lo menos que me den una provincia o un municipio para ver si funciona o para que yo fracase y así salen de mí. Me den un municipio y me digan, mira, la luz, coge el municipio, que me den el municipio que quieran, no importa. El que tengan, el que registre más feminicidios y más crímenes, que me den los alcarrizos. Me den los alcarrizos. ¿Va a ver si es verdad que seguridad perimetral funciona o no? Tienen que cumplir con lo que dice el documento, para que la vaina funcione. Pero realmente yo creo que el año 2018 el gobierno debe declarar los años de la seguridad ciudadana y el 19 también y el 20, porque según mis cálculos nos va a tomar varios años construir el nuevo modelo y después que se sostenga en el tiempo. Varios años, uno no basta. Pero por lo menos habría una intención manifiesta de que el gobierno se va a preocupar por esas cosas. ¿Por qué yo digo esto? Por el reporte de Caro. El primer caso, el caso de Rosay Di Maite, la niña de 11 años de Higüey. Esta bestia, santo cedeño, alias el mecánico, que tenía su familia. Esa niña va a comprar unos plátanos para la cena de su casa. Y él, aprovechando que la mujer de él no estaba ahí, porque estaba haciéndose unos estudios médicos, la llama y le dice, mira niña, cómprame un refresco. Y cuando la niña le hace el favor de comprar el refresco, la mete para la casa y la viola. Después que la viola, la mata. Y después que la mató, volvió y la violó. Le practicó necrofilia. Y después fue y tiró el cadáver de la niñita, detrás del ayuntamiento en un monte. Díganme ustedes. Díganme ustedes cómo juzgar ese comportamiento. Pero si ese comportamiento es un comportamiento aterrador, que no parece de una sociedad que está invirtiendo el 4% del PIB en educación. Entonces, ¿qué me dicen ustedes del caso de Héctor Antonio Florentino Paulino? Que mata a su padre con un pico. Con un pico lo destrozó a su papá, un señor de 79 años, discapacitado. ¿Saben por qué? Porque el tipo le cogía la tarjeta de solidaridad del gobierno al papá, que eso es una debilidad del gobierno, que permita que la tarjeta de solidaridad ya se preste para esa vaina. Para empeñarla por droga y por romo. Y el papá le dijo, mira, deja eso. Tú me estás quitando la tarjeta para consumir droga. Busca de Dios. ¿Sabe lo que hizo el tipo? Buscó un pico y le debarató la cabeza al papá. Mi hermano. Entonces, el caso de Florentino Paulino, porque ese es el hijo, que le debarató la cabeza al papá con el pico. Y el caso del mecánico, y el caso del mecánico de Santo Sedeño, en Higüey, en la otra banda, solo se explican por el consumo de drogas. Hay que consumir drogas duras para usted poder matar a su papá con un pico o violar a una niña y practicar el sexo después de muerta. Es la única explicación que yo le veo a esta vaina. Entonces, tenemos otros dos casos más. ¿Cuál? Bueno, el caso de, también en los Salcarrizos, de Stacy Cordero Cruz. Oigan el perfil de Stacy. A los 15 años, ella ya estaba embarazada y dio a luz. A los 15 años. Tenía 20 cuando la mataron. Trabajaba en una banca de lotería. Perdió el trabajo de la banca, pero siguió yendo a las discotecas. Con las amigas. Pero tenía una pareja, un tipo que era muy violento y la maltrataba. 51 pesos tenía en la cartera cuando le encontraron muerta en un matorral en los mismos Alcarrizos. Entonces, ella de la discoteca y de los drin, subía la foto a Instagram y a Facebook y le ponía comentarios con corto de las canciones de Dembow que suenan por ahí. Y el tipo, el novio, mirando eso de la casa, porque ella tenía un niño de 5 años que lo dejaba con alguien para irse a fiesta. Bueno, de repente ella aparece muerta en un matorral. El tipo la mató y le dijo a la policía que él la mató porque ella le pegó el VIH. Cosa que es mentira eso. Eso es un argumento. Un crimen salvaje precisamente por la causa que nosotros estamos diciendo de feminicidio. ¿Con qué dinero esa muchacha salía a bonchar? Si no trabajaba, ¿con qué dinero mantenía el hijo? ¿Con qué dinero pagaba la casa? Porque después que una mujer tiene hijo, nadie le da nada, ¿eh? Nada más el marido. Ella es una mujer vieja, aunque tenga 15 años. ¿Con qué dinero pagaba el celular? ¿Con qué dinero iba al salón? ¿Con qué dinero se ponía extensiones de cabello? ¿Con qué dinero compraba toallas sanitarias? ¿Con qué dinero? Ah, con el dinero del tipo. Entonces, a las dos de la mañana, ella posteaba fotos de los sitios donde estaba y el tipo en su casa agarró y la mató. Eso lo pueden interpretar como quieran, pero al final, si son responsables de la interpretación, tienen que llegar ahí. Y entonces, el último caso es el caso de lo que Carolina planteaba en el reportaje, el caso de Joveni Díaz, que le cortó el pene a Samuel Ventura. Yo tengo esa foto, ahorita la puse, pero mi mujer me pidió que la quitara de Instagram. Yo la bajé, pero esa foto lo que tiene es un valor forense, eso no tiene morbo, no tiene nada. Pero, ¿qué hizo Joveni Díaz? Agarró y le dio, envenenó al tipo, lo durmió con una sustancia, porque el tipo la amenazaba de muerte. Pero resulta que su reacción fue peor que la, peor, ella debió ir a las autoridades para que él no la matara. Como ella sabe que las autoridades no funcionan, porque no sirven y no hacen nada, ella buscó una solución por su propia vía. Agarró, le dio un veneno al tipo, lo durmió y cogió una navaja y le cortó el pene, se lo cercenó. Entonces ahora la están acusando de envenenamiento, de intento de homicidio. Y ya le dictaron un año de medida de coerción a Joveni Díaz por la agresión que cometió contra Samuel Ventura. Ese caso fue en Puerto Plata. ¿Ustedes están viendo por qué yo digo que el gobierno debe declarar, que el gobierno debe declarar el año 2018 como año de la seguridad ciudadana? Porque el tema del feminicidio está incluido en el caso de la seguridad ciudadana. Ahora, yo, a mis muchachos, a mis técnicos que están conmigo en seguridad perimetral, yo le pregunto a ellos, ¿qué va a hacer el gobierno con el tema de la droga? ¿Por qué la droga se está metiendo en la economía dominicana? En la economía del barrio. Casi el 60% de la economía dominicana es informal. Y las familias son informales. Y el comercio es informal. Y todos los servicios son informales. Y cuando usted tira los números de una manera general, porque no hay estadística de los puntos de droga, porque todo eso es informal, eso está bordeando los 60 mil millones de pesos al año en los barrios, 1.500 millones de dólares casi. Y si el gobierno quiere que algún plan de seguridad funcione, tiene que buscar esos cuartos para invertirlo en el barrio. Si quiere sacar el narcotráfico del barrio y el microtráfico. Porque eso que pasó en el aeropuerto de La Romana, como duro de matar dos, que tumbaron la energía eléctrica para meter un cargamento de droga de 500 kilos, y repartieron 15 millones de pesos en soborno, una estructura militar completa, eso no es un juego, eso es un desafío al Estado Dominicano, un desafío abierto. ¿Sabe por qué? Porque los dos cabecillas de la operación del narcotráfico era el director de la DNCD en el aeropuerto y el director del CESA en el aeropuerto, los dos que estaban comprometidos con el narco. ¿Usted entiende? El gobierno debería perseguir solamente a los militares, deberían perseguir a los socios de ellos, pero no se atreven a ir a la puerta de retorce el rabo, porque eso es un desafío al Estado, esa vaina. Eso se puede utilizar para muchísima otra cosa, ese sabotaje que le hicieron a las instalaciones del aeropuerto. Entonces, esos 15 millones que se repartieron en el aeropuerto de La Romana, eso tiene un impacto en el barrio, porque el narcotráfico sabe que si le completa el tanque de gala a la mujer del barrio, la mujer del barrio le guarda la droga. El narcotráfico sabe que si le ayuda a pagar la casa a la mujer del policía, porque el policía nada más gana 6 mil pesos, el policía se va a hacer loco con el punto. Maquiavelo para Narcos, ese libro yo lo tengo 10 años recomendándole en República Dominicana. Entonces, el narcotráfico y el microtráfico están detrás del caso de Stacy en Los Alcarrizos, están detrás del caso de Maite, la niña de 11 años en Higüey, y están detrás del caso del señor Paulino de 79 años que el hijo le desbarató la cabeza con un pico, en Los Alcarrizos también. Y muy posible que el caso de la droga también esté presente en el caso de la muchacha que le cortó el pene al tipo en Puerto Plata. La droga es un eje transversal de la inseguridad, igual que la corrupción. Son dos de los aspectos que más determinan la inseguridad en República Dominicana, y por eso con muchísima humildad nosotros le decimos al presidente Danilo Medina, presidente, declare el año 2018 y el 19 y el 20, porque yo creo que usted en el 20 ya se va para su casa, porque usted es un hombre que se respeta, y el 20 también como años de la seguridad ciudadana. Vamos a hacer un cambio rápido y venimos con el impacto de Odebrecht en América Latina, porque está para eso sentenciado ya el ex ministro de Obras Públicas de Álvaro Uribe Vélez en Colombia y el ex vicepresidente de Ecuador en Ecuador. Volvemos en breve. La Navidad es tiempo de alegría, Tiempo de reafirmar la voluntad de servir a los demás con esperanza, deseos de progreso y felicidad. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES desea a todos los industriales, comerciantes, micro, pequeños y medianos empresarios, agroindustriales, emprendedores, trabajadores y pueblo dominicano en general una feliz Navidad y próspero y venturoso año 2018 con solidaridad, voluntad de trabajo y progreso. ¡Feliz Navidad! Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES La Corte Nacional de Justicia de Ecuador sentenció ayer martes a seis años de prisión a Jorge Glass, vicepresidente de ese país por el caso Odebrecht. Según desveló el Departamento de Estado de Estados Unidos en diciembre de 2016, la constructora brasileña habría pagado sobornos en Ecuador a cambio de conseguir grandes obras de infraestructura, sobornos de los que Glass se habría beneficiado. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, el caso de Ecuador tienen un conflicto político, Rafael Correa y el presidente actual, Lenín Moreno. Antes eran aliados, Correa fue quien logró, permitió, ayudó para que él llegara al poder, pero después empezaron a pelear. El mismo caso de Leonel y Danilo aquí, pero con mayor nivel de conflicto, ¿no? Y el vicepresidente, Jorge Glass, era el encargado del proyecto estratégico de Correa. Y entonces el encargado de Odebrecht en Ecuador, desde Brasil, en una teleconferencia, dijo, ese señor y yo nos reuníamos. Y él me recibía dinero de nosotros para favorecer proyectos. Y el tipo está condenado a seis años de prisión. Y su tío también. Su tío también. Y también uno que se llama Carlos Politz, que era el excontralor general del gobierno de Correa. Correa no se ha mencionado todavía, pero yo no tengo duda de que ese Jorge Glass está metido hasta el topo. Y qué bueno que lo hayan destituido y lo hayan sentenciado. El otro caso es el caso de García Morales, ex ministro de Obras Públicas de Colombia. En los años de Uribe duró como ocho o nueve años siendo un ministro de Obras Públicas. Y está condenado también a seis años. Pero este se metió a sapo. Porque para que le bajen la sentencia, se comprometió a chivatear a los demás. En Colombia lo matan por eso, en la cárcel. Porque en Colombia, por la cultura del narco, a los sapos lo matan. A los chivos nosotros le decimos chivato, ellos le dicen sapo. Y por último decir lo siguiente. Estos dos casos me dicen a mí, este caso de Odebrecht me dice a mí, cuando hago el enfoque de República Dominicana, el pleito que tienen en mi partido por el padrón, me dice a mí que mi partido no ha entendido el mensaje que le mandó el caso de Odebrecht a ellos como líderes políticos. Y le digo a la clase política dominicana y a los que se movilizaron durante el 2007 con la Marcha Verde, que si nosotros no le cerramos la brecha a la corrupción electoral en la nueva ley de partido y en la nueva ley de financiamiento electoral, el caso de Odebrecht se va a repetir por otro lado. Y se lo digo a mi partido también en su 44 aniversario. Si mi partido hubiese entendido el mensaje que manda el caso Odebrecht a la clase política dominicana y la repercusión que tuvo con ese fenómeno de la Marcha Verde, ellos no estuvieran peleando hoy por ese padrón, porque ellos saben que el gran problema del padrón es que está afectado por la corrupción. Ellos deberían ser los primeros en tratar, no solamente de limpiar ese padrón y de seguir con él, sino de limpiar la actividad política a través de las nuevas leyes, tanto la de financiamiento electoral como la ley de partido. ¿Qué es lo que están haciendo? La tienen empantanada por un conflicto absurdo y estéril que esconde un problema más estructural. Gracias a ustedes por la audiencia. Nos vemos mañana en el showroom digital de los jueves. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!